En Sudáfrica presentaron una estatua del expresidente Nelson Mandela, el monumento de 9 metros de altura y que muestra el premio Nobel de Paz con los brazos abiertos en señal de reconciliación. Fue inaugurada este lunes frente a la sede del gobierno sudafricano en Pretoria, un día después del funeral de estado a Madiba. La estatua hecha en bronce pesa 4.5 toneladas y tuvo un costo de 800 mil dólares. Juan Carlos Bejarano, enviado especial de NTN24 a Sudáfrica, habló con Dali Tambo, escultor de esta obra. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, a mis espaldas tengo la imponente estatua de Nelson Mandela, 9 metros de altura, está hecha de bronce. Ya estaba preparado que el día de hoy, 16 de diciembre, día de la reconciliación nacional, pues se inaugurara esta estatua y ha coincidido con un día después del funeral de estado de Tata Madiba, como lo llaman los sudafricanos. Por supuesto, esta estatua se convierte prácticamente en el último homenaje a Nelson Mandela, pero además preside el imponente Union Building, donde hasta el momento solo había monumentos o estatuas relacionadas con los buers, con los africaners. NTN24 ha dialogado con Dali Tambo, quien además es el artista, pero también hijo del histórico líder del Congreso Nacional Africano, Oliver Tambo. Bueno, la inspiración vino del presidente Jacob Zuma. Él fue quien decidió que debía haber una estatua aquí. Desde hace 100 años estuvimos bajo el apartheid y de dominación, así que hace 20 años estamos cumpliendo de democracia. Y él fue el primer presidente de una África democrática. Siempre estuvo preparado de que iba a ser descubierto en este día. Esta fue la mejor forma de honrarlo y con esto, en cierto sentido, se está levantando desde nuestros ancestros y vuelve con nosotros. Es de bronce. Fueron más de seis meses de trabajo. Son cuatro toneladas y medias que pesan y nueve metros de alto. Decidimos que debía estar afuera, como con un espíritu de reconciliación y de paz. Esa es toda la información desde Pretoria. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias.